Tenemos una variedad muy extensa, tenemos la carne al vapor, que es el estilo birria, tenemos la carne asada, la carne adobada, el chicharrón y el estofado de res. Vendemos tacos, vendemos tortas, vendemos quesadillas y órdenes de birria y de estofado. El fuerte de nosotros viene siendo el tamal preparado, después le sigue la carnita a vapor y la adobada, que es lo que más se nos vende. Nosotros no compramos nada, nosotros elaboramos todo y la carne adobada pues sí es un platillo que se nos vende mucho, ya sea en la torta o en la quesadilla o en el taco, incluso en tostada. El consomé de res es especialidad de la casa, cuando quieran venir y bajar avión, ni siquiera un puro consomé con chile rojo y limón, con eso tienen para no ocupan. Con 10 pesos un consomé de res, pues aquí estamos diariamente desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los domingos empezamos a vender desde las 4 de la mañana. Estamos aquí ubicados en la Colonia Juárez, en el mero centro de la Colonia Juárez. Nos esperamos aquí en Tacos El Cobarde, con más de 66 años de experiencia para atenderlos y que disfruten de nuestros productos y nuestra variedad de tacos. Aquí los esperamos.